Continuamos aquí en Para Toda Mujer, seguimos con Vitorio, seguimos con Andrés. Chicos, ¿cómo es esto del análisis? De repente uno por ahí tiene ese miedo de decirme voy a hacer el análisis y me va a dar positivo. Es gratuito, es obligatorio, de repente te vas a hacer una operación y te piden en un prequirúrgico el análisis del VIH. ¿Está bien eso? En realidad en primera instancia el análisis es gratuito en todos los centros de salud. Es confidencial, es voluntario, no es obligatorio en ningún ámbito. En el trabajo, por ejemplo, que te diga, bueno, los requisitos son estos más el análisis del VIH. En el ámbito laboral no tiene que existir ni la propuesta en la hoja médica, no tiene que existir porque está violando una ley. El análisis es voluntario, en realidad no tendría que existir en la prescripción médica ni proponiéndoselo, ni por opción, ni por nada. Bien. Y en un prequirúrgico tampoco tiene que estar porque es algo, como lo volvemos a decir, es algo voluntario, no tiene que existir el análisis en ninguna instancia. Solamente que la persona tenga la voluntad o se lo quiera hacer por su propia cuenta, puede llegarse a un centro de salud y hacérselo voluntariamente. Bien. Ustedes estaban trabajando también para modificar esto de la ley, ¿no? De la ley vieja para actualizarlo un poquito. Sí. Sí. ¿Estás trabajando en eso también? Sí, se formó un Frente Nacional de las Personas con VIH. Bien. Se está trabajando a nivel nacional para pedir la reforma de la ley, que bueno, tenemos una ley de los años aproximadamente 90 y bueno, nosotros queremos que se modifique esa ley. Bien. Aparte, la idea de ustedes también es seguir y trabajar en las escuelas, brindar información. Sí, se va a empezar a trabajar, digamos, a partir del año que viene. De hecho, para nosotros, digamos, las personas con VIH, no solamente el primero de diciembre es cuando hablamos de VIH, sino son los 365 días del año. Entonces, ahora que tenemos la posibilidad de empezar a trabajar y articular con las organizaciones y el programa, vamos a empezar a trabajar en lo que son las escuelas, en otros centros comunitarios, digamos. También, seguramente, lo vamos a hacer en la policía o en otras fuerzas de seguridad. Por ejemplo, Rahab lo hizo en Gendarmería hace menos de dos meses, en la cual nos hemos encontrado con un mundo, digamos, que prácticamente era cero, nulo. Había, digamos, como preguntas básicas que se supone que ya la sabemos todos, que uno de los chicos nos preguntaba si el mosquito transmitía el virus. Entonces, ahí nos dimos cuenta que estamos bastante lejos en algunos lugares. Entonces, todas esas cosas debemos empezar a cambiarlas. Y para eso, si vemos que el Estado está ausente, las organizaciones tenemos que empezar a dar el presente y salir a hablarlo. Chicos, un placer tenerlo acá. La verdad que es un tema bastante amplio para hablar muchísimo más. Seguramente en otra oportunidad lo vamos a hacer, sobre todo, saber cuáles son las preguntas que la gente, las respuestas que la gente quiere saber. O cuáles son esas preguntas más frecuentes que por ahí uno se quiere hacer y por ahí por temor o por vergüenza no lo hace, porque por ahí tiene miedo de quedar como ignorante y demás, ¿no? Así que en otro programa los vamos a invitar para seguir hablando de esto, ¿les parece? Bueno, bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ahora seguimos nosotros aquí en Para Toda Mujer, pero vamos a seguir hablando de esto también en un ratito con Camila, que ella nos va a contar cómo es convivir con el HIV o VIH. En un ratito nada más. Ahora es momento de presentar a Gaby Jorge y su taller Manitos del Norte, en donde los chicos están armando un hermoso arbolito de Navidad. Buenas tardes. Hoy nos volvemos a encontrar aquí en este pequeño espacio que tenemos, anticipándonos para estas fiestas, con todos nuestros trabajos para poner en manos a la obra toda nuestra creatividad. Hemos preparado unos arbolitos de Navidad con el que estamos con distintos materiales, coronas de Adviento y de a poco vamos a ir preparándonos para estas hermosas fiestas. Tenemos distintas formitas de arbolitos. Este es un arbolito tipo tablero. Después tenemos uno plano en el que vamos usando diferentes materiales. Para este lo que hemos usado son siempre acrílicos o bases acrílicas como siempre los repetimos en nuestros programas y todo va a llegar dependiendo de nuestra creatividad. Podemos hacerlos en blanco, podemos hacerlos en colores y pegar todos los accesorios que nosotros podamos tener. Hermoso este trabajo para realizarlo con los chicos con un poquito de paciencia. Usamos pegamentos, lentejuelas, bases acrílicas, servilletas, láminas, todo dependiendo de lo que podamos conseguir hoy en día muchísimo más fácil. Bueno, el proceso es el siguiente. Utilizamos pintura blanca en la que le damos una mano completa, dejamos que se seque, damos como siempre repetimos, una segunda mano, hacemos unas manchitas con el color chocolate o tierra recién tostada, el color marrón o oscuro que tengamos en la casa. Después le damos una mano de la siempre compañera nuestra que es la vela para hacer nuestros decapados. Una vez secado, damos otra mano de blanco y como última medida, pasamos una mano con una lija siempre al chas de la madera. Después lo que podemos elegir en este caso son palabras que todos los deseos, en estos árboles hemos puesto todos nuestros deseos para este año. Nosotros hemos elegido paz, felicidad, amor, paciencia, tolerancia, todo lo que deseamos para nuestros próximos años y que Dios nos provea de todo eso. Aquí está nuestro arbolito casi terminado en el que hemos plasmado todos nuestros deseos, todo lo que deseamos para nuestro próximo año. Como último detalle, podemos poner algunas lucecitas de color o blancas y ahí nuestro trabajo va a estar terminado. Espero que les haya gustado y que pongan toda su creatividad para poder realizar el trabajito. Hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias a Gaby y Jorge, quedó espectacular ese arbolito de Navidad. Lo vamos a tener en cuenta para copiar e imitar, pero vamos a tener que llevar todos los chicos a nuestros hogares para que lo puedan hacer. Así que muchas gracias a Gaby y Jorge. Seguimos hablando de esto que tiene que ver con el VIH y estamos con Camila. Camila Arce, ¿cómo estás Camila? Hola, muy bien. Bueno, me alegro, un placer tenerte aquí en el programa. Sí, además que es la primera vez que vengo a Santiago del Estero también. ¿Vos sos de? De Rosario. De Rosario. Bien, y estás con toda esta campaña, igual que los chicos, para... Acompañando y también aprovechando el grupo de pares, como contaba antes Andrés, así que nos reunimos y vine a eso. Bárbaro. Camila, ¿cómo es esto de convivir con el VIH? Bueno, en realidad yo nací con VIH, tengo 22 años y, bueno, básicamente es una vida común y corriente como cualquier chica que tiene 22 años y no tiene VIH. Me lo contaron cuando tenía más o menos dos años y medio, tres, que fue cuando empecé la medicación, porque hasta el momento no había medicación en el país. Estamos hablando del año 97, 98, que recién aparecían los primeros antirretrovirales, que son medicamentos para el VIH. Y, bueno, básicamente cuando falleció mi papá, que fue en el año 99, yo tenía cuatro años, ahí mi mamá como que me explicó más de qué se trataba esto del VIH. Y siempre una vida normal, no me gusta la palabra normal, pero básicamente eso, ¿no? Como cualquier chica tomando medicación, al principio eran muchas pastillas, tomaba, llegué a tomar 20 pastillas por día. 20 pastillas por día, ¿cómo hacías para distribuirla? Sí, era todo un tema, porque aparte no estamos hablando de medicamentos pediátricos. La medicación que tomaban y que toman los niños con VIH es medicación para adultos, que los padres o quienes estén al cuidado de esos niños hacen milagros, porque justamente esto, ¿no? Cómo le das pastillas o cómo le das los remedios a los chicos más chiquitos. Exacto. Y cómo les explicás también que tienen que tomarlos todos los días, cada 12 horas, es todo un tema. ¿Y cuándo es, en qué momento de tu vida, en qué edades, como que haces un clic y te das cuenta realmente de lo que se trataba? En realidad creo que cuando falleció mi papá fue un quiebre. En realidad porque, bueno, el VIH, si bien uno puede estar bien y hacer una vida como cualquiera, hay gente que nunca llega a tener una buena calidad de vida porque no toma los medicamentos y porque también está atravesado por un montón de cuestiones sociales, ¿no? Como el estigma, la discriminación. Y, bueno, fue el caso de mi papá justamente que él nunca pudo asumir que tenía VIH. Entonces no tomaba los medicamentos hasta que se enfermó y todo ese proceso, digamos, de estar internado, de estar en casa enfermo, yo lo viví con él. Digamos, eso, de ver cara a cara de qué se trataba el VIH o el SIDA. Y creo que ahí me di cuenta de que en realidad yo no quería estar así, de que yo quería estar bien, de que quería vivir, de que quería seguir yendo a la escuela, al jardín. Y, bueno, creo que a partir de eso yo tomé conciencia en esa época de lo que se trataba de tomar la medicación. Cuando él falleció mi mamá me decía siempre, bueno, vos tenés que tomar esto para no llegar a estar como él. Y a mí me daba miedo, entonces la tomaba. Bien. Y el tema de las relaciones, en las relaciones con tus padres, con tus amigas, con tus amigos, ¿cómo es? ¿Sufriste en algún momento la discriminación? Sufrí, sí. Sufrí la discriminación muy gratuitamente, como solemos vivir las personas con VIH. Que en realidad uno a veces lo cuenta como algo más de la vida, como una circunstancia más. Y se encuentra con que del otro lado hay personas que no lo entienden, que son personas que tienen miedo, que están desinformadas. Y que uno a veces puede entender que uno está desinformado. Pero hay cuestiones que van más allá de eso, que tienen que ver, nosotros nos referimos a las personas que nos discriminan como personas que son serofóbicas. O sea, que tienen fobia al VIH y a las personas con VIH. Y particularmente cuando tenía 15 años yo estaba en pareja, mi primer novio. Y bueno, fue una situación bastante compleja porque yo le conté a él que tenía VIH, pero a su familia no. Y su familia se enteró a través de una nota que me habían hecho en el diario La Nación, para el primero de diciembre justamente. Y se enteraron y nunca más lo vi. Porque los padres de él decían que yo tenía que estar con gente como yo y que me iba a morir, digamos. Como que no iba a vivir mucho tiempo, entonces ¿para qué iba a estar con el hijo? Y nunca más lo vi, nunca más supe nada de él. Yo tenía 15, él también. Así que fue una situación bastante traumática. Donde, bueno, ahí dije, uy, la verdad que tener VIH no está bueno. Porque si va a pasar esto, si la discriminación va a aparecer de esta manera, no está bueno. Exactamente. Y después sí, otras situaciones que uno no se espera, como por ejemplo la familia. Mi familia, mi abuela, mis tías también, nunca entendieron que se trataba de vivir con VIH y siempre me decían una muerte. Y esas cuestiones, ¿no? Que uno no se tiene por qué aguantar. Exactamente. ¿Y hoy por hoy cómo es tu vida? Mi vida ahí, más o menos, no. Mi vida es, qué sé yo, como cualquier vida. Estudio, estudio trabajo social, estoy en cuarto año. Estaba trabajando en la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario. No estoy en pareja, estuve en pareja hace tiempo. ¿Y cómo fue la relación con tu pareja cuando se enteró? Bueno, fue bastante particular, porque uno a veces va con ese miedo, ¿no? De cómo se lo cuento, cómo se lo digo, qué me va a decir, me rechazará, estará conmigo. Por ejemplo, siempre decimos en la red que el VIH es un filtro para la gente, porque ahí te das cuenta cuando realmente la gente quiere estar con vos o no, más allá de esto. Y bueno, esta persona, la última con la que estuve, sí, siempre estuvo todo bien, inclusive me preguntaba, se informó, le interesaba mucho la red, el tema. Así que bien, pero bueno, no es el común en general. Exactamente. El VIH es social, sabemos que es así. La idea es formar una familia, seguir trabajando con esto, recibirte, ¿cuál es la idea? Por ahora recibirme, recibirme y viajar, me gusta mucho viajar, estuve en varios lugares, así que sí, y seguir trabajando en la red, porque me quedan 8 años más todavía, es una red muy joven, así que... ¿Qué mensaje le darías a la persona que de repente se acaba de enterar o sabe o hace un tiempo que sabe que tiene VIH? ¿Qué le diría? Y que se acerque a los grupos de pares. Lo que le diría es que esa persona no está sola, que cuando uno se encuentra con un diagnóstico positivo se le viene el mundo abajo, pero que en realidad el mundo sigue. Y que todos le tenemos miedo a la muerte y que en algún momento nos vamos a morir de VIH o de lo que sea, nos vamos a morir. Entonces hay que tratar de desmistificar eso también. Y eso, ¿no? Que no están solos y que se acerquen a un grupo, que puedan aunque sea hablar de esto con alguien. Porque vivirlo solo es muy traumático y muy feo. Eso te digo. Y que se puede llevar una calidad de vida haciendo el tratamiento. Por supuesto que sí. Si estoy yo, que tengo 22 y que estoy bien y que toda la vida lo tuve, cualquiera puede. Bien. Camila, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos nosotros aquí en Para Toda Mujer, la última pausa. Vamos a empezar al fin con esta historia, porque yo en el amor.